Vamos de inmediato en vivo y en directo porque la presidenta Dina Boluart está brindando declaraciones desde Brasil. Vamos a escuchar. Yo quiero agradecer la amabilidad del presidente Lula da Silva, muy alegre, muy ameno, muy buen anfitrión. Conversamos temas de los que vamos a desarrollar mañana sobre nuestra Amazonía. Eso es lo que nos convoca acá a Belén do Pará, pero sobre todo la protección de nuestra Amazonía centrando su atención en nuestros hermanos que habitan nuestra Amazonía. En el caso de Perú son 51 comunidades nativas quienes merecen todo el apoyo desde el gobierno. Y en esa misma línea también va el presidente Lula porque a él también le duele, como a esa presidenta peruana, la pobreza que está prácticamente enraizada en nuestra Amazonía. Y por la misma geografía no se atendió o no se atendió porque los han mirado con desdén desde la capital. Pero estamos ahora en esa tarea de poder trabajar de manera articulada tanto el gobierno central, los gobernadores locales, pero sobre todo ahora estos ocho presidentes que es Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia y demás, podamos ser un solo bloque unido para salir al mundo y pedir apoyo para que podamos proteger de mejor manera nuestra Amazonía y nuestra Amazonía pueda seguir dando oxígeno para cuidar nuestro planeta. No solamente es el pulmón, como se dice, sino es el corazón del planeta, nuestra Amazonía. Esa es la línea de trabajo para mañana y esa es la línea de gobierno que tenemos como Perú y lo ha dicho también el presidente Lula. Hace algunos días incluso con la canciller coincidían de que va a ser una propuesta de Amazonía con rostro humano. No, nuestro lema es y el trabajo que vamos a hacer, ya lo estamos viniendo haciendo, es esa. No hay forma de mirar a la Amazonía si es que no se atiende con esa mirada de rostro humano. Incluso ayer cuando hubo el diálogo amazónico, el pueblo chipivo con higo estuvo presente y daba la bienvenida a los visitantes con una muestra fotográfica donde daba a conocer las raíces de nuestra Amazonía. Claro, los con nuevos chipivos, los boras, los achánicas, todos nuestros hermanos originarios merecen toda nuestra atención. El mensaje a todos los hermanos nativos que nos están viendo en estos momentos, sobre todo a los que están en la Amazonía peruana. A todos ellos, mi cariño y mi abrazo desde acá, desde Belén, do Pará. Estamos en ese trabajo y en esa mirada con reflexión desde los gobiernos, desde estos gobiernos amazónicos para poderlos atender de manera más cercana y que se haga realidad aquello que históricamente han sido abandonados, como es agua y desagüe, acercar la salud, educación con calidad, tener mejor reactivación económica, empoderar a la mujer. Esa es la mirada que nos tiene desde acá, de Belén, do Pará. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchamos a la presidenta. Ahí está la mandataria, Dina Boluarte, dando estas declaraciones en medio, además, de la cuarta reunión de presidentes de los estados, parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Declaraciones que le brinda al Canal del Estado, al Canal 7, y aquí en el país se vienen generando reacciones por parte de Perú Libre en el Congreso de la República, donde rechazan precisamente su viaje y siguen catalogándolo de inconstitucional. ¿Qué fotografías se han compartido durante este evento, las que ustedes tienen en pantalla, del trabajo remoto que viene realizando Dina Boluarte, y también de esta reunión bilateral que tuvo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En el encuentro, además, como se ve en la toma, también han participado la ministra de Relaciones Exteriores, Cecilia Gervás, y también hay otra fotografía donde se lo observa a ella, y el embajador de Perú en Brasil, Rómulo Acurio, y el director general de protocolo y ceremonial del Estado peruano, Jaime Cacho Sousa. Así que ahí están las fotografías que se han ido compartiendo precisamente en redes respecto a las reuniones que se vienen realizando en el viaje a Brasil, que es hasta el 9 de agosto. De acuerdo a lo que han señalado en las redes sociales, han precisado la participación también de los representantes peruanos, como la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervási, y vienen compartiendo entonces a través de sus plataformas oficiales las diferentes actividades que está realizando Dina Boluarte, la presidenta de la República en el país de Brasil. Dina Boluarte,